Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, así restaura SMO, MSO, sus preciados McLaren F1 y bueno, el departamento más exclusivo de la automotriz de walking acaba de mostrar, ha mostrado uno de sus modelos restaurados bajo su nuevo programa en total 18 meses de minucioso trabajo y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, además de crear ediciones especiales únicas, McLaren Special Operations, conocida también por sus iniciales MSO suele dedicarse a restaurar modelos de la historia McLaren y bueno, de hecho, hace un año anunciaron un nuevo programa certificado de restauración para el modelo más icónico de la marca, el F1 por el que han pasado algunos de los ejemplares más especiales como los F1 GTR Longtail de Le Mans o el que hace una semana se convirtió en el McLaren más caro jamás subastado bueno, ahora la automotriz de walking muestra con todo detalle, es uno de sus últimos trabajos un F1 con el chasis número 63 que ha sido minuciosamente restaurado y que ahora se mostrará como nuevo en el Hampon Concurs de Elegance en Inglaterra en total 18 meses de cuidadoso trabajo que han incluido la separación de la transmisión del resto del auto bueno, su interior también se ha renovado con un cuero semi-analine original, una tapicería exclusiva para este modelo que se muestra en color walking grey acompañado de un toque de alcántara perforado en color rojo también el volante ha sido reemplazado por uno nuevo de la colección de MSO con piezas originales aunque el propietario, este F1, se ha quedado con el volante original bueno, una vez restaurado el interior, MSO volvió a instalar los distintos paneles de la carrocería que también fueron repintados en este color magnesium silver un proceso que también le dedicaron paciencia y tiempo que concretamente casi fueron 900 horas por supuesto, en una restauración de este calibre el motor tipo B12 de 6,1 litros atmosférico de origen BMW bueno, también pasó por las manos de MSO para ser reconstruido posteriormente ser sometido a distintas pruebas para asegurarse que, bueno ofrecía la misma potencia de cuando salió de fábrica bueno, precisamente 627 caballos de fuerza también se le instalaron unos restaurados amortiguadores Fieldstein así como otras piezas que siempre llevaron a sus proveedores originales para su restauración y bueno, de esta manera se puede certificar que es un McLaren 100% original bueno en total, junto con las pruebas posteriores en carretera y pista se emplearon 3000 horas para dejar este McLaren F1 número 63 como recién salido de fábrica y bueno, además al entregarlo a su dueño recibe un certificado con él un certificado de autenticidad de McLaren un libro especial que documenta toda la historia de su modelo incluso una réplica escala de este ejemplar realizada con impresión 3D y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video!